Hola a todos hoy les enseñaré cómo obtener su facturero electrónico totalmente legal, es para las personas de Ecuador, totalmente legal a un costo sumamente pequeño que no pasa los 35 dólares, totalmente avalado por el servicio de rentas internas SRI y sobre todo totalmente fácil de usar y con soporte del SRI. Yo he visto mucha publicidad y no es que quiera ofender a muchos vendedores de software que dan sistemas por pagos mensuales de 10 dólares, incluso algunos mucho más. Acá yo les estoy hablando de un solo pago de no más de 35 dólares y nosotros tendremos este aplicativo que lo vemos en pantalla, el SRI y yo en línea, que yo lo he usado ya mucho tiempo, es totalmente funcional, es perfecto para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ojo con eso. Si eres arquitecto, si eres abogado, si eres médico, en fin a todos los emprendedores o dueños de negocios donde la trazabilidad de su rol no es tan seguida, por ejemplo una boutique donde la gente no tiene que estar haciendo cola para obtener su factura y así le hiciera, ustedes tienen la posibilidad de decirle su factura, le llegará su correo electrónico y solo tomarle en un registro los datos, como es lo que lo hacemos nosotros. Yo tengo varios negocios, entre ellos uno de reparación y soporte técnico en computadoras, y cuando los clientes llegan y nos realizan o nos compran un servicio, nosotros les emitimos la factura ya sea en la noche y hace ese mismo rato si estamos con tiempo y así lo hemos hecho funcionar con varios negocios, con venta de ropa, con servicios como son contadores, arquitectos, abogados que tienen que emitir facturas por sus servicios médicos, que tienen que emitir facturas por sus servicios, este aplicativo, este facturero electrónico funciona perfectamente para eso. Bueno, sin más introducción vamos al grano. Primeramente para poder hacer uso de este aplicativo necesitamos tres cosas fundamentales. Una, el RUC. Dos, que ese RUC sea como persona natural no obligada a llevar contabilidad, o sea, como les dije, arquitectos, abogados que tengan un RUC como persona natural, no como empresa, no como sociedad, no como asociación, sino personas naturales. Ya, luego necesitamos lo que se llama la firma electrónica, que la emite el Banco Central y cuesta alrededor de 33 dólares por ahí. En archivo, porque hay dos tipos de firmas electrónicas, una que es archivo, que es un archivo digital, y otra que es un token, que les dan un USB, esa es mucho más cara, esa cuesta como 50 y pico dólares. Pero el archivo ese es más barato y es el que se necesita para esto. Yo les dejaré en la descripción del video los enlaces para que puedan solicitar su firma electrónica, que básicamente para solicitarla necesitan llenar este formulario. Y necesitan, ojo, necesitan una copia, un PDF de su cédula de identidad, de su certificado de votación y de una planilla de servicio básico, de preferencia de luz o teléfono de CNT, si es que tienen, o de TV cable, donde conste la dirección, que es la misma que tienen que llenar en este formulario. No hay nada de ciencia en este formulario, lo llenan, le dan siguiente, siguiente, por ahí les aparece, déjenme ver, por ahí les aparece, a ver, persona natural, aquí le ponen archivo, aquí pongamos, a ver, loja, ya, aquí en la ciudad que les aparezca, la oficina que les aparezca, si es que estamos en loja, podemos ponerle otra ciudad, pero esto es para ejemplo, ponemos nuestra cédula de identidad, le damos siguiente, y aquí sí, automáticamente nos aparecen nuestros nombres, y vamos rellenando lo que es este formulario, solo cosas básicas, este uso del certificado, aquí le ponemos firma de documentos y transacciones, o facturación electrónica, esto es informativo, es con fines estadísticos, no es nada determinante, lo de aquí sí les rogaría que llenen todo, todo bien, ya, aquí es donde ustedes escogen estos tres archivos, la copia de cédula, color o pasaporte, copia única de la factura de luz, agua o teléfono, y una copia de la papeleta de votación, tengan estos PDFs listos, le dan subir a los archivos, aceptan todos los términos, y eso es todo, luego les llegará un correo, donde les dirá si están aprobados o no, para el archivo de firma electrónica, que por lo general siempre se aprueba, a menos que pongan malas direcciones, que no coincidan con la factura, o que estén, no estén legibles los documentos de la cédula, o del certificado de votación, bueno, sin más, nos vamos con, aquí también creo que pedía el RUC, no, aquí no pide el RUC, bueno, sin más, nos vamos, y nos dirigimos, que también les voy a dejar el enlace, al portal SRI, y yo en línea, una vez que ya tenemos, nuestro archivo de firma electrónica, y nosotros ya tenemos RUC, ingresamos con nuestras mismas credenciales, nuestras mismas claves, de el SRI normal, ingresamos, yo ya lo tengo configurado, nos vamos directo a configuración, y perfil y firma, aquí yo ya he cargado el logo, por si desean, les voy a dejar un enlace, también si quieren evitarse todo este trabajo, nosotros les cobramos 100 dólares, por todo este trabajo, cargales productos, y en señales, a manejar todo este aplicativo, para que sean unos expertos en firma electrónica, y nunca más tengan que usar, lo que son los factureros físicos, obviamente los tienen que tener el respaldo, si el cliente, ojo, si el cliente, les pide una factura física, y está necio, en que le de una factura física, ustedes no pueden negarle, así que tienen que tener solo de respaldo, su facturero físico, aunque créanmelo, yo voy 3 años con esto, y nunca me ha pedido, lo que es, nunca me han pedido, lo que es una factura física, con esta es más que suficiente, bueno, aquí cargan su logo, ponen buscar el archivo, cargan una imagen, de 200 por 200 pixeles, como les dije, si es muy tedioso esto para ustedes, en el enlace, les dejo una descripción, donde nosotros les hacemos todo este trabajo, ponen el nombre corto, este es como un nombre clave, sin caracteres, y aquí subimos, el archivo, cargar certificado, buscar el archivo, y lo buscamos en nuestra computadora, bueno, yo como ya lo tengo cargado, no tengo para que hacer esto, cogemos, guardamos, y está listo para manejar, el siguiente paso, que tenemos que hacer, es, ir a productos, mis productos y servicios, donde nosotros tenemos, todos, los, todos los, productos, que nosotros vendemos, aquí están, aquí están, tenemos que precargarlos, si queremos agregar un nuevo producto, le damos aquí a nuevo, aquí, por ejemplo, ponemos lo que es nosotros, reparación, de, de computadoras, aquí nos aparece, ya el catálogo del INEC, y buscan el que más, se asemeje, a su actividad económica, aquí nosotros creamos, un código, por lo general, cuando no son muchos productos, solemos, suelo empezar, con el número de cédula, 11, con el, como inicio, el número de cédula, en mi caso 11, en otro caso, será, 01, y el número del producto, número, el producto 1, el siguiente será el 2, y así sucesivamente, 11, 01, por ejemplo, aquí ponemos el nombre, por ejemplo, teclado, teclado, ya, aquí ponemos el valor, ojo, para calcular el valor, las contadoras, contadores, deben saber mucho de esto, pero es muy fácil, nosotros, al valor, que nosotros ya, le damos al cliente, por ejemplo, le decimos, este teclado, cuesta 15 dólares, nosotros, ahí no podemos poner, los 15 dólares, y no tenemos que poner, lo que es el subtotal, y como sacamos, ese subtotal, los 15 dólares, que le vendemos al cliente, lo debimos para, 1.12, en caso de que el IVA, siga siendo al 12%, y tenemos, que el valor será, de 13.39, 13.39, entonces, copiamos, esto, déjenme ver, redondeando, si, 13.39, 13.39, teclado, de ejemplo, para no confundirme, aquí, información adicional, otra cosa, que se me escapa del teclado, pongamos color negro, por ejemplo, pero, siempre tratamos, de estandarizar esto, color mate, no más ponga, con mouse, incorporado, es un ejemplo, no más, aquí seleccionamos, el IVA, que nos corresponde, a nuestro producto, como les repito, si es que esto, es muy molestoso, nos avisan, no más, esto es para, consumos especiales, especialmente, para licor, cigarrillos, le ponemos, hice no especificado, guardamos, nuestro producto, acordémonos del código, que es 1101, yo no uso, esa codificación, yo uso, otra codificación, pero, esta es para ejemplo, ustedes pueden usar, la que quieran, pero yo les recomiendo, así, y lo guardamos, ahora, para emitir, una factura, por ejemplo, nos vamos, directamente aquí, o aquí, a emisión, factura, podemos emitir, notas de crédito, facturas, notas de débito, etc, aquí seleccionamos, nosotros tenemos, dos sucursales, esas aparecen, automático, no tienen que configurar, eso aparece, de acuerdo a su RUC, voy a elegir esta, y lo bueno de esto, es que no tenemos, que no nos equivocamos, este aplicativo, no permite equivocarnos, vamos, pongamos un RUC, que me acuerde, 1191, 770451001, lo escribí mal, aquí se me ha ido un 7, ahí está, caja de ahorro estudiantil, de loja, está el correo electrónico, aquí si queremos, llenamos la dirección, aquí también, 072, bla, 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 ya, listo, y aquí añadimos, el producto, que ya lo cargamos, previamente, aquí, buscamos por el código, o bien, por el nombre, teclado, buscamos, y aquí está, teclado ejemplo, cogemos y lo agregamos, y así agregamos los productos, que queramos, miren, que aquí está, 13,39, yo lo voy a agregar, y me tiene que salir, ya con los impuestos, calculados, 15 dólares, por eso es que debemos, hacer así, aquí solo es el valor bruto, sin impuestos, el subtotal, sin impuestos, le saca, el sistema automáticamente, el IVA, el 12%, que es por ahora, y nos calcula, 1.61, y nos da un total de 15, por lo general, cuando inician los negocios, y cuando recién tienen sus factureros, estos son los que más fallan, a estos 15, les saben sacar el 12%, y eso lo ponen acá, y al sumar esto, el SRI, bota un error, y se aguantan tremendas multas, pero bueno, esto con esto, nunca pasará esto, porque esto, evita muchos, pero muchos errores, listo, una vez que ya tenemos, nuestro, nuestro, una vez que ya tenemos, nuestra factura, ahí, solo añadimos, una forma de pago, aquí directamente, le ponemos, sin utilizar el sistema financiero, voy a crear, esta factura, solo, de ejemplo, aquí, voy a poner, el valor 15, el valor que sale ahí, no le ponen nada más, y aquí, cambiamosle de roca, pongamos, otro número de cédula, bueno, no me acuerdo, no quisiera emitirle mucho, pero pongamos, pongámosle ahí, no importa, jk, ya le estoy dictando la clave, listo, pero estaba mal, no me acuerdo, aquí es la clave, recuerden, una clave, de ocho caracteres, con un arroba, con un punto, con un inicial mayúscula, y una inicial, con un inicial mayúscula, como mínimo, y una minúscula, que eso les van a pedir, en el banco central, o en los corresponsales, ya sea registros civiles, donde les toque, sacar su certificado, de archivo, o de firma electrónica, tienen que recordar eso, y llevar siempre la clave, listo, solo nos bastaría, coger, y enviar, y se nos genera, la factura automáticamente, y le llega al correo, en este caso especificado, y si es que, no le llegara, aquí sale envío correcto, comprobante guardado correctamente, si es que no le, si es que nos dictaran mal el correo, y no llegara el correo, ustedes pueden, hasta imprimir, lo que es el RIDE, aquí le ponemos, ver RIDE, y nos sale la factura, electrónica, que esta la podemos enviar, por whatsapp, por facebook, por correo, y reenvíala nuevamente, o si gustan, pueden imprimirla, para que el cliente, se vaya contento, listo, otra, pero lo más importante, y quédense en este video, lo más importante, que les quería mencionar, es que nos evita, muchas, muchas cosas, en lo que es, declaraciones de impuestos, ahora en el 2019, ya es muy fácil, hacer las declaraciones, especialmente de IVA, con esta herramienta, les voy a dar un ejemplo, esto es el, el facturero electrónico, ahora me voy a pasar, a las declaraciones, que todos conocemos, entramos, ya les dejo también, el link, por si no lo conocen, de las declaraciones, del SRI, entramos en sesión, aquí me dice, que tengo, tengo declaraciones, pendientes, nos vamos aquí, a lo que es, declaraciones, declaración de impuestos, ya no tenemos, que usar, el DIM, formularios, con esto, no tenemos, que usar eso, créanme, lo es muy fácil, ustedes pueden hacerlo, sin tener, muchos conocimientos, de contabilidad, o tributación, nos vamos, a elaboración, envío de declaraciones, el formulario, del IVA, por lo general, aquí, selecciono, declaración mensual, del IVA, o como les corresponda, en mi caso, es febrero, siguiente, y aquí está, tipo de declaración, aquí me sale, sustitutiva, porque, ya declaré, yo febrero, si no me equivoco, pero bueno, aquí ustedes pueden, lo que es, poner sus ventas, y, voilà, el valor, de sus ventas, automáticamente, les aparece, si ustedes, hicieron todas sus ventas, mediante facturación, electrónica, así mismo, les aparecerá, el valor, de sus compras, y, también, en otro video, les voy a explicar, cómo, llevar su contabilidad, en este aplicativo, cómo subir facturas físicas, que también hay, facturas de venta, físicas, supónganse, que alguien les pide, una factura física, y ustedes les emiten, una factura física, también la pueden subir, y, cómo subir una factura, de compra física, también, y, cómo agregar, las facturas electrónicas, que para la declaración, se agregan, automáticamente, se suman, aquí, a nuestra declaración, lo que es, el crédito tributario, el factor de proporcionalidad, tenemos que multiplicarlo, nos da el resumen, nos vamos a los totales, le damos siguiente, bueno, aquí me sale error, porque, estoy, estoy, en una sustitutiva, de ejemplo, no más, le damos siguiente, me pide la forma de pago, si prefieren, pueden imprimir, el documento, para apagarlo, en una ventanilla, y, se han evitado, de, pagar, a una contadora, que incluso, si es que ustedes, como les dije, no quieren hacer, este trabajo, hasta para su contadora, es muchísimo más fácil, que ella realice, este trabajo, mucho más rápido, y sin errores, y sin que ustedes, tengan que estarle acumulando, miles de facturas, físicas, como les dije, este facturero, es totalmente funcional, es súper bueno, porque tiene todo, se conecta con el registro civil, del Ecuador, y tiene todas las, todos los registros, de los, de los, de las personas, que radican, aquí en el Ecuador, incluso extranjeros, todos los que tienen, cédula ecuatoriana, y, no da error, a, equivocarse, no permite, que nos equivoquemos, en lo que es el cálculo, de, los impuestos, y que paguemos, multas, en el SRI, bueno, eso ha sido todo, este video, espero les haya servido, si les sirvió, suscríbanse en el canal, denle a la campanita, que, estaremos subiendo, más videos, de lo que es tributación, usando la tecnología, y usando medios, seguros, baratos, y sobre todo, muy confiables, y avalados, por instituciones serias, nos vemos, nos vemos,